Bienvenidos a este nuevo video, suscríbase a este canal, de la de sus comentarios, activen la campanita, ve ese video completo, compartan el link de este video. Mi gente, vamos a ver esta información, como ustedes sabrán, YouTube casi me prohíbe que habla de César Emilio Peralta, por lo mismo del contenido de la información, que YouTube está, recuerde que cada país tiene sus propias leyes, recuerde que el hecho de que en la República Dominicana se pueda decir lo que sea, en otro país se tiene que respetar. En República Dominicana, ¿qué le va a exigir República Dominicana a YouTube? Que no hable en contra de Danilo Medina, del PLD, es lo único que le puede exigir, pero ¿qué más? No le puede decir más nada, porque no saben nada, pero bueno, las supuestas autoridades que tenemos, a eso me refiero, no nosotros, el pueblo dominicano. Miren, César Emilio Peralta está a punto de ser llevado, digamos, a los Estados Unidos, y esto está preocupando mucho a algunos dominicanos, no a usted que me vea, a lo mejor, no, sino a los de alto nivel. En República Dominicana, ahora mismo, el procurador, el ministro de defensa, jefe de la policía, Dicker, 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 toda esa gente están temblando. Claro que están temblando. ¿Por qué? Porque este hombre logró hacer lo que quiso en la República Dominicana sin darse cuenta ninguno de los cuerpos de la ley dominicana. Ninguno se lograron dar cuenta de nada. Este hombre andaba ahí y ya te de 20 millones de dólares, no de peso. Relojes. Tenía un Instagram ahí, el tipo. No. Cuidado. Pero sin embargo, DNC, Dicker, 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 nadie se dio cuenta de eso que estaba pasando con este hombre, de que era un hombre que ostentaba de muchas cosas. Miren esto. La autoridad dominicana no han ido a Colombia a investigar el caso César Emilio Peralta para que ustedes vean. Eso fue cuando fue. Es el día 6 de diciembre de 2019. Yo hice un video de esto y he tenido que eliminar algunos videos de este tema ya que YouTube me obliga a borrar algunos videos. Había hecho varios videos de esto sin embargo, ni tan siquiera llegaron a ser publicados porque no te lo advierten de antemano de que no se puede ser publicado. Pero miren, el día de hoy 5 de febrero Estados Unidos anuncia formalización del proceso para llevarse a César Emilio Peralta a ese país para que cante más de lo que ha cantado en Colombia. Recuerden esto que si César Emilio Peralta dice que Danilo tuvo algo que ver con un ejemplo y Danilo luego dice escuchen esto aquí te la balanza aquí habla César aquí habla Danilo o el procurador yo le creo más a César Emilio Peralta que a la misma supuesta autoridad que tiene la República Dominicana escuchen eso eso es delicado pero y como tú dices y como tú vas a creer en un delincuente no lo que pasa es que ese delincuente no tiene por qué hablar mentira ahora el otro delincuente si tiene por qué hablar mentira para protegerse sin embargo César Emilio Peralta no se va a proteger de que va a cantar más que un gallo porque le van a decir mira si tú no dices todo en Estados Unidos si tú nos cuentas cuáles personas te ayudaban en la República Dominicana te vamos a reducir yo no sé mucho de ley de Estados Unidos de hecho pero por lo que se ve si usted coopera como Quirino dura 5 o 10 añitos ahí trancado sale de ahí como si nada llega a la República Dominicana y les regresan sus bienes claro Quirino tiene solamente Leonel le quedó a deber 300 millones más de 300 millones a Quirino escuchen eso solamente Leonel y no le pagó y le devolvieron finca y un par de cosas también y todo eso pero como ustedes pueden ver este hombre ya va para suelo estadounidense el nuevo diario Santo Domingo las autoridades de Estados Unidos formalizaron este miércoles ante Colombia la solicitud de llevarse a César Emilio Peralta quien fue arrestado en Cartagena el pasado 2 de diciembre recuerden que este hombre se estaba paseando en la República Dominicana y nadie se daba cuenta el director general de la dirección general de investigación en Colombia Vigín el brigadier general Fabio López Cruz confirmó a un medio local que ya se formalizó la ida de César Emilio Peralta del criollo señalado como líder de una de algo inapropiado que operaba en la región López Cruz dijo además que ya se va a iniciar el trámite establecido en las leyes colombianas ante la Suprema Guardia de Justicia la solicitud fue realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Cancillería entidad que deberá remitir el expediente de tradición al Ministerio de Justicia a quien corresponde examinar la documentación en un término de 5 días y de estar perfeccionado el expediente lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia para que se dé inicio el referido trámite la ley colombiana establece que el presidente de la República es quien tiene la última palabra por lo que si la Corte Suprema considera pertinente entregar al dominicano a las autoridades norteamericanas la decisión final la tiene Iván Duque Márquez ah miren bueno si fuera Danilo no firma eso porque ahí Danilo loco Danilo solamente al medio miren esta parte es la que yo quiero que usted me entienda no sé si me va a entender para nosotros el pueblo dominicano es conveniente para que se cargue se carga estas redes esta mafia que tenemos nosotros en nuestro país que nos está supuestamente gobernando lo que están para cuidarnos son lo que lo que nos están haciendo daño usted me entiende a qué me refiero yo ahí que yo voy esas personas que están al frente de la justicia dominicana son los que se encargan de encubrir de proteger de tapar de darle protección a los que nos hacen daño si Salomino Peralta debió de ser apresado en la república dominicana y quedarse ahí y cantarle 30 años 40 años porque ese hombre se le acusa muchas cosas de asesinato y todo eso un ejemplo pero Salomino Peralta nunca de los nunca iba a ser detenido en la república dominicana porque ahí ese hombre mandaba creo que más que Danilo a ese grado ese hombre compraba hasta el presidente de la república dominicana Estados Unidos tiene que ser responsable esta vez Estados Unidos debe de encargarse de que no pase lo mismo que con Quirino que Quirino cantó más que un gallo dijo que le daba dinero a Leonel Fernández ahí vemos a Leonel Fernández que viaja a los Estados Unidos y Estados Unidos ni tan siquiera le pone un impedimento de entrada algo así no sé una que le quiten el visado a Leonel Fernández por tener vínculos claro con Quirino y Nelson Polino Castillo tienen que ser exhibido Estados Unidos tiene que la obligación si pasa lo mismo que con Quirino ya nosotros tenemos que perder toda esperanza de que los Estados Unidos sea un país justo por lo menos si porque de que vale que hable ajá Leonel era mi socio y que hace Leonel suelto y todavía lo reciben en Estados Unidos como un expresidente dominicano o sea le dan privilegios todavía cuando ese hombre debió de ser detenido y va a ser Guantánamo claro Leonel es un hombre peligroso para nosotros los dominicanos y con esos vínculos que ha tenido supuestamente debería de pagar pero Estados Unidos no sé qué pasó con el caso Quirino y nosotros no quedamos así solamente esperando miren así no quedamos nosotros no de que rezándonos rezando para que digan los nombres nosotros estamos esperando en este momento Estados Unidos cuando se salga abre comienza a recoger a todos esos bandidos compatriotas lamentablemente compatriotas de usted y mío y se lo lleve a Estados Unidos detenido se lo lleve a Guantánamo de ahí usted me entiende eso nosotros esperamos que no pase que como con Quirino que se quede todo no no se puede quedar todo en su lugar tiene que Estados Unidos tiene que estar un precedente para que ya no sigan estos peleadistas apoyando ese narcotráfico que tanto daño nos hace a nosotros dominicanos que estamos convertidos nosotros como país en un arcoestado y eso es grave pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de la like de su comentario activa la campanita compártelo en este video nos vemos en los siguientes videos nos vemos nos vemos Gracias.